Volvemos contigo, creo que tienes una noticia de última hora que tiene que ver con la coronación de Carlos III. Es más facilita esta noticia, por favor. Sí, porque seguro que Nacho lo hubiera contado mejor, pero no nos ha dado tiempo a colocar los stickers, ¿eh? Así que te lo cuento yo como última hora porque lo acabamos de confirmar. El príncipe Enrique y Meghan Markle han recibido ya la invitación para asistir a los actos de coronación del rey Carlos. Recordemos que serán el 6 de mayo, con todo un fin de semana de actos, y una de las grandes incógnitas será saber qué iba a pasar, si estarían invitados o no este matrimonio. Bueno, pues resulta que sí, que han recibido la invitación, ojo, por correo electrónico, dicen desde la portavocía de esta familia, lo que no nos han podido confirmar todavía es si finalmente asistirán o no. Eso lo sabremos en los próximos días. Pues un aplauso para esa invitación. Un aplauso a la gente. Que sí, que sí, que sí. Le ha dado un aplauso a la invitación.